Bob el Constructor Bob construye, podemos hacerlo Bob construye, si podemos Scoop, Bucky, Dizzy, Rolly también Lofty y Wendy lo ayudan bien Pájaro y Pinchard, Traves y Spot Juegan contentos, amigos son Bob construye, podemos hacerlo Bob construye, si podemos Podemos construirlo, si Podemos repararlo, si Bob construye, podemos hacerlo Bob construye, si podemos